hola amigos como están sean bienvenidos a un vídeo más de su canal opiniones con corea como siempre te invito a que te quedes a ver todo este vídeo y que después de que termine me des tu like me de en tu suscripción tu comentario y que te vayas a dar una vuelta por mi canal de que vamos a hablar hoy pues hoy vamos a hablar de el profesor pedro troglio que pese a que ha sido el técnico que ha regresado a la vida lo limpia luego de que estuvo de hijo del motabo mucho tiempo pues parece que ya se le terminó la magia y podría dejar de ser el técnico del olimpia en los próximos partidos y esto porque porque ustedes sabrán si ustedes han visto la liga de la tabla de posiciones de la liga nacional olimpia en este momento está en quinto lugar no está en segundo no está en tercero ni cuarto está en quinto lugar y vamos a dar un pequeño repaso de qué es lo que ha llevado a la olimpia a esta posición pues en su primer partido contra la real sociedad empezó fuerte goleando tres por cero real sociedad realmente es un equipo que en este en este torneo no es para nada fuerte está en séptimo lugar continuemos luego tuvo un partido contra el real españa al que no le pudo ganar pero tampoco perdió fue sacó un empate uno a uno y pues son un puntito luego uno contra el vida el equipo revelación del torneo le sacó un punto al vida uno a uno el vida se quedó con un jugador menos en esa ocasión luego pues se jugó el clásico capitalino ante motagua y no lo pudo ganar no puedo ganarle al motagua creo que es uno de los primeros partidos que el motagua le vuelve a ganar después de la llegada de pedro troglio luego le ganó al honduras de progreso que el honduras de progreso tampoco es un equipo competitivo que en este momento el honduras de progreso que esté en octavo lugar o sea ganarle a la honduras de progreso no no es nada no es nada de aplaudirle luego le volvió a ganar al victoria 3 a 0 que el victoria todos sabemos que el victoria en este momento está en la novena posición y rosa el descenso entonces ganarle al victoria para el olimpia no es nada luego le ganó al platense que es otro equipo que también está pues no esté en las mejores posiciones platense hoy por hoy está en el último lugar y si ustedes miran los equipos a los que le ha ganado el olimpia en este torneo ha sido de equipos pequeños luego empato contra lobos que también ha tenido un buen torneo perdió contra maratón 3 a 1 en su siguiente partido luego en la jornada 10 se enfrentó al victoria al victoria pues le ganó 4 a 0 le metió 4 goles a un equipo que realmente ha dejado mucho que desear desde su regreso a la liga nacional después de esto el olimpia jugó su partido internacional contra el inter de muenga muengo tapó es muengo tapó algo así se pronuncia donde el olimpia goleó jugó bonito pero al final pues quedó eliminado por un billetillo que fueron a repartir a el camerino de los olimpistas entonces de torneos internacionales el olimpia en esta en este torneo pues adiós en esta temporada olimpia ya no está compitiendo en torneos internacionales está quinto en la liga local y pues como hemos visto hasta ahorita solo le ha ganado equipos pequeños luego volvió a empatar con real españa cuando volvió a jugar a la liga local luego le ganó a la real sociedad 4 a 0 y en su último partido que fue contra el vida pues el olimpia no ganó el olimpia se quedó con la gana de sacar un punto porque el olimpia estaba realmente contento porque le iba a sacar un empate al equipo revelación pero ya para terminar el vida pues le metió un golazo y le sumó una derrota más al olimpia que acabamos de darle un pequeño recorrido un rápido recorrido a los partidos que ha jugado el olimpia que los mantienen en una posición que realmente no es de no es donde tiene que estar uno de los equipos más grandes del fútbol hondureño en quinta posición creo que el olimpia si suma una o dos derrotas más pues estaría olvidando por completo de el título de la liga nacional y esto a que nos lleva pues pedro troglio creo que ya se le acabó la magia y había mucha gente que lo quería en la selección sin embargo la emoción de que el hombre trae unos torneos bien interesantes nos hizo olvidar que en este momento el olimpia en 13 partidos apenas suma 22 puntos se mantiene quinto en la tabla de posiciones y está al bordo de olvidarse completamente de ganar títulos esta temporada lo que hace pensar al olimpismo a los aficionados al fútbol y a los que nos gusta opinar un poco de lo que ocurre en el fútbol nacional que Pedro Troglio de no lograr nada de ese torneo el olimpia pues podría considerar despedirlo y buscar a alguien que pues le devuelva un poquito la llama al olimpia porque si ustedes miran estar quinto en la posición no haberle ganado a ninguno de los equipos grandes ni los equipos revelaciones realmente es algo que no es para un actual campeón no es para el equipo más grande de la liga nacional y pues yo creo que el equipo de Pedro Troglio su equipo técnico y él pues tienen que poner las barbas en remojo porque están a pocos partidos de dejar a la olimpia sin ninguna aspiración lo que le podría provocar su despido si tú eres olimpista quiero que me dejes tu comentario acerca de qué opinas del desempeño del olimpia en esta temporada que comparado con las dos temporadas anteriores realmente no es ni la mitad de lo que venía haciendo el olimpia quiero que me comentes se le puede perdonar a Pedro Troglio estar en esta circunstancia por los dos torneos anteriores donde sí logró ser campeón o el olimpia ya tiene que ir analizando contratar un nuevo técnico entonces como siempre te pido déjame tu comentario dime qué opinas de este vídeo si te gustó suscríbete y además si no te gustó o si realmente te gustó te invito a que te vayas a dar una vuelta por mi canal Opiniones con Corea donde tengo una serie de vídeos hablando de este y de otros temas que realmente pueden ser de tu interés y de tu gusto como siempre suscríbete y te miro en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!